Buenas compañeros, soy Dani, estamos en el canal Fondo de Acuario y hoy vamos a realizar el unboxing del filtro AquaClear 30 que compramos en Burbujín Mascota. ¡No lo perdáis! Pues sin más dilación compañeros, vamos a empezar abriendo el paquete. Lo pasaremos a cámara rápida para que sea más sencillo de verlo. Una vez que abrimos la caja, vemos que trae, por un lado, lo que son los materiales filtrantes, lo que es la caja del filtro, con su cable, su tapa y dentro de la tapa vienen dos mangueras de alargue. Viene la manguera que une el acuario con el filtro, con un pequeño pivote aquí que es el que nos va a regular, con el cual podremos regular el caudal, y una cestita. Lo que se ha caído es la pieza niveladora, ¿de acuerdo? Lo ponemos aquí, tenemos nuestra pieza niveladora que la pondremos y es la que nos va a dar regulándola el nivel para el acuario, ¿de acuerdo? Para que lo nivelemos bien. Tenemos aquí la cabeza de poder y el cable como hemos visto anteriormente. Pues procedemos a su montaje, que como hemos dicho, es bien sencillo. Aquí podremos ver que tenemos por donde tenemos que poner la manguera que va del filtro al acuario, ¿de acuerdo? Hemos dicho que es a través de ese pivote, simplemente se encaja de una manera muy sencilla y este es el que nos va a permitir el flujo o regular el flujo que le damos. Si lo ponemos aquí, evidentemente el agujerito se cierra un poquito más, por lo tanto tendremos menos flujo. Y si aquí lo tendremos con el flujo completamente abierto. A esto simplemente le unimos la manguera de alargue y ya lo tendremos junto con la pieza niveladora instalado en nuestro acuario. Pondremos nuestra tapita, pero antes de ello tenemos que ver que viene con nuestra cestita. ¿Y la cestita para qué es? Pues para poner todo lo que es el material filtrante, ¿vale? Vamos a ver que material filtrante trae. Trae una esponja, ¿de acuerdo? Que nos dice o nos recomienda que la pongamos según las instrucciones que están dentro de la caja, que la pongamos en la parte de abajo de la canastita. Viene además con carbón activo. El carbón activo nosotros no lo vamos a usar. Y viene con el material filtrante con los canutillos, pero que no son canutillos, es Biomax, ¿de acuerdo? Así que esto es lo que pondremos junto a otros canutillos dentro de la red que viene aquí. Que lo pondremos encima de la esponja. Y seguramente arriba pues pongamos un poquito de perlón, ¿vale? Como hemos dicho, en la redecilla vamos a poner el Biomax que trae con otros canutillos para que tengamos mucha carga biológica. Y encima el perlón, como hemos comentado. Simplemente ya la canastilla sería plan de meterla dentro de lo que es el filtro y ya lo tendríamos funcionando. ¿De acuerdo? Así que todo esto es lo que viene en la cajita de nuestro filtro Aquaclear 30 que compramos en Burbujín más J. Viene con las pinzas para que podamos cerrar la redecita y que tengamos nuestro filtro completamente montado. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo de este unboxing de los filtros que compramos en su día. Que no he tenido tiempo de enseñaros antes, pero como podéis comprobar viene bastante, bastante completo. No lo he comentado antes, pero el caudal para el que vienen estos filtros es de... Es un filtro que viene preparado para 567 litros hora. Es decir, vamos más que sobrados a la hora de tener la filtración en los acuarios. Como podemos regularlo, pues jugaremos con eso para que tengamos más o menos caudal. ¿De acuerdo? Así que nada, lo dicho, si os ha gustado damos un like. Cualquier comentario al cajón de comentarios. Si lo queréis compartir estaremos encantados. Y si no estáis suscritos por favor suscribiros. ¿De acuerdo? Así que nada chicos, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y por los canales de todos los compañeros. Un saludo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.